La Palabra del Señor Decirle a mi servidor David, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para Él y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Queridos amigos, esta es la promesa de Dios para su pueblo, es decir, esta es la promesa para nosotros. Yandiyara ojenoi ojesá y le dice a David, haré que tu reino sea un reino estable. Pero ¿dónde se realizará eso, queridos hermanos? Se realizará en la descendencia de David, es decir, en nosotros, en la iglesia, en la comunidad. Yandigo es inopea. Peñandiyara, en la iglesia, peñandiyara, en la iglesia, peñandiyara, en la iglesia, peñandiyara, en la iglesia, peñandiyara, que nosotros tenemos que traer el reino de Dios, ponernos al servicio de los demás. Y lo más lindo dice, Él edificará una casa para mi hija, iñandé, ñandiyara. Quiere decir que nosotros edificamos el templo de Dios en la medida en que nosotros vivimos y nos comprometemos con sus mandamientos. En la medida en que nosotros entendemos las reglas y las normas del Señor. Y por eso termina justamente la palabra de Dios diciéndonos, tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Queridos hermanos, en la medida en que nosotros verdaderamente nos convertimos, escuchamos la voz de Dios. Y sobre todo nos comprometemos en construir el reino de Dios, el templo de Dios, el lugar donde habita Dios, que es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro país y nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.